Esa morrenita, nomás que si está media lenta, resuéllele aquí, vea, bambú, resuéllele ahí. Y a poco se le atrevele y dice, ponde vamos, ponde tú quieras. Vamos a hacerle este merengue que le saqué yo a esta gente que nomás guaylan. Ellos creen que se van a llevar lo que tienen. Y eso es completándolo, viene para el banco. Solo viene en la tarde y allá están. Y el bambú hace echándolo para beberse, lo que no ha dado un golpe. Y desde que usted le da una fiebre, va el hijo. El que no le gusta trabajar, siempre hay un hijo que no le gusta trabajar. Y le da una fiebre al viejete y va. Y así está dado, ya, viejo. Ya está joder. Él, Luis, tú no tienes un hijo de la ganas. Yo quiero darle un saludo especial a mi hija que anda conmigo esta noche. Va a sentar conmigo allá la hija mía. La única hembra que tengo. Que Dios me la bendiga, mami. Estoy contigo aquí esta noche. Que Dios te bendiga, mami. El que tenga cuarto, el que sea el que beba. El que tenga cuarto, el que sea el que beba. Cuando no se muere, el dinero queda. Cuando no se muere, el dinero queda. Y el dinero queda cuando no se muere. A un amigo mío, yo le dije sí. A un amigo mío, yo le dije sí. Y el hombre tacaño, le podía morir. Y el hombre tacaño, le podía morir. Le podía morir. Y el hombre tacaño. Y el hombre tacaño, le podía morir. 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 Tú eres millonario, eso es la verdad Tú eres millonario, eso es la verdad Y el día que te muera, Bambú, no te lleva nada Y el día que te muera, Bambú, no te lleva nada No te lleva nada, y el día que te muera Te vas a irme junto Oiga la mortaja, Bambú, no te lleva nada Y el día que te muera, Bambú, no te lleva nada Oiga la mortaja Diablo, coño, qué bueno estar vivo con cuarto gusto y montado Y preguntándole a una mujer positiva, ¿por dónde vamos? Donde tú quieras No te lleva nada, no te lleva nada No te lleva nada, no te lleva nada